Primero, Michelle, gracias por tu tiempo, muy buena el documental, muy insightful, hice Puerto Rico y para mí, obviamente yo considero a mis dominicanos y a mis haitianos como hermanos, es la realidad, no es otra manera de decirlo. Bueno, y yo creo que también los considero como hermanos, específicamente Haití, yo los considero como hermanos olvidados, se nos olvidan que están ahí, siempre es como que República Dominicana, obviamente el criticó la voz tiene una presencia bastante fuerte en República Dominicana, y no siempre en República Dominicana, pero Haití está ahí y se nos olvida que están ahí, y eso es algo que me gustó un montón de tu documental, ¿Cómo fue? Estamos dándole ese spotlight a Haití, y la primera pregunta tiene que ser esa, ¿qué te motivó a trabajar en este documental? Bueno, para mí es muy cerca, es muy personal, porque mis raíces son en Haití, yo nací ahí, padre haitiano, mi mamá es panameña, pero tengo raíces bien profundas en la isla, y creo que yo también como migrante dejé Haití muy joven para los Estados Unidos y también pasé tiempo en Canadá, entonces como migrante, como mujer, me considero como mujer negra, de piel clara, pero que tiene esa visión que las cuestiones de racismo se tiene que, viene hasta muy personal para nosotros, sobre todo a ver la historia de Haití dentro de la historia global, entonces la mayoría de mi trabajo es sobre la justicia racial, y quise viajar para la isla y pasar un tiempo allá, entonces cuando la sentencia se desnacionalizó, se desnacionalizó a cerca de 200 mil personas, eso fue el momento para que yo como documentalista, como persona con raíces en esa isla, me sentí obligada a regresar y contar esa historia de lo que, de la lucha de los dominicanos de ascendencia haitiana, lo que pasa en Dominicana. Ese momento que estás mencionando ahora mismo, para mí fue bien impactante cuando lo estoy leyendo, porque, o sea, fue retroactivo, desde muchos años atrás, o sea, dejaron un montón de gente de fuera, es fuerte, yo encontré eso bien fuerte, o sea, para pelearlo fuerte en la manera que te pones a pensar todas las personas que, como dice el título, creo que para mí me encantó el título Stateless, o sea, lo explica, lo encapsula todo, lo que quisiste hacer con la documental, Tengo que hablar un poquito, obviamente, yo estoy claro que en IT las cosas no están fáciles, y no es fácil poder capturar esta información para poder presentarla al mundo, para que vean lo que está pasando allí. ¿Cómo fue este procedimiento? ¿Cuáles fueron los challenges, quizás, por esa manera que te contraste, una vez te gastas allá, cuál fue la resistencia que recibiste? Quizás no de la gente nada más, sino también, obviamente, del entorno que te rodea. ¿Qué fue lo más que te ha complicado, lo más que te complicó este procedimiento de grabar el documental? Y, pues, contarles la historia de este individuo. Yo creo que para mí, bueno, tuve, tuve mucha suerte de, por lo menos, ser recibida con los brazos abiertos por la comunidad que lucha de derechos humanos, que lucha contra la desensualización y el racismo contra los haitianos y dominicanos de piel oscura. Pero lo, pero lo más, lo más difícil, lo más peligroso, no tanto para mí, pero para las personas con quien yo estaba colaborando, es el trabajo de cámara, de cámara escondida que hicimos, porque estábamos poniendo en riesgo casi de vida de los participantes. Rosa Iris, que es la persona, la, el participante principal, tuvo cámara escondida dentro de las oficinas del gobierno. Y Teófilo Murat, que seguimos de cerca también, que es una, él es apátrida, no tiene papeles, los, los cogieron todos sus papeles. Él también pasó en, en los chequeos con la policía en la guardia con, con cámara escondida, para que podríamos documentar de verdad lo que pasa con, con el Estado cuando discrimina contra la comunidad. Entonces, para mí eso fue lo más fuerte y lo más peligroso, no tanto para mí, porque para mí yo no, no, no estaba tomando tantos riesgos, pero sentía esa, esa, ese peso, esa inquietud para mis colaborantes. Yo, otra cosa, otra pregunta que tengo que hacer, y yo estoy seguro que esto ha sido bien complicado, son un sinnúmero de personas las que están en Stakeless. ¿Cómo te identificaste con quién, o sea, con qué historias ibas a contar? ¿Cuáles son los individuos? Quiero contar tu historia, puedo contar contigo. ¿Cuántas personas pasaron que tú dijiste? Me encantaría poder contar todas sus historias, exponer todas sus historias. Sí, la pregunta, porque lo sé, o sea, me consta que, you know, tiene que haber sido bien difícil ese, ese procedimiento. ¿Cómo fue la recepción de, de estos individuos? La recepción de los individuos. Bueno, como yo dije, es, eh, la mayoría abrieron los brazos, eh, sobre todo que pasé mucho tiempo haciendo investigación. Yo pasé más de un, casi un año de hacer investigación sin, sin llevar cámara y empezar a grabar, para verdaderamente poder, eh, establecer un poco de raíces y de relaciones de confianza con la gente. Y lo más importante para, para mí era esa colaboración con Rosa Iris y la comunidad de la, la organización que se llama Reconocido. Ellos abrieron la puerta para, para mí, para nuestro equipo. Y también los, los productores que estaban en Dominicana con quien yo estaba trabajando. Era muy importante colaborar, que gente que sabe también del cinema y que son del país. Y entonces, esa relación con ellos y con Rosa Iris, una relación de confianza con ella, abría la puerta para los otros. Pero cuando llegó a hacer la historia, a hacer la edición, tuvimos que escoger. No se podía, lamentablemente, contar la historia de todos que habíamos grabado, porque pasé casi cinco años grabando. Entonces, era la historia de Rosa, que sobresalió lo más, porque, bueno, pasé mucho tiempo con ella y, y la de Teófilo también. Me, me alegra que haya mencionado a Rosa, porque yo iba, yo iba a hacer seco y ahora Rosa, y Rosa me encantó. O sea, yo creo que, eh, you know, Rosa está en el medio de todo. O sea, está, 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 ella, ella es la líder, está batallando, está dando la, la, está en el fronte, fronte de batalla por todos sus clientes. Entonces, eh, ¿cómo fue? Yo creo que la acabas de mencionar, pero quizás expande un poquito más en la, en la actividad con ella, porque ella, o sea, la vemos empezando, defendiendo sus clientes, después, durante el transcurso, vemos cómo ella hace su campaña, ella quiere, es un agente de cambio, como yo, como lo llamamos nosotros, claramente, eso es así. Eh, entonces, vemos este, esta, estas dos rosas, vemos la rosa que está dando la batalla por sus clientes llenito, y después la vemos dando batalla por ella para poder tener más recursos, para poder dar la batalla por sus clientes y hacer unos cambios. ¿Cuál fue? Y, no, yo, a mí me encantó Rosa, lo tengo que decir, eh, 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 yo, yo, yo honestamente lloré con ella y me lo gocé, porque nosotros latinos somos así, tenemos esa espontaneidad en el momento. ¿Cómo fue la química con ella cuando ustedes dos se juntaron y dijeron, vamos a hacer esto? Eh, tú tranquila, tú haz lo tuyo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue esa química? Cuéntame. Tengo que decir que fue muy natural, orgánico, bueno, nos conocí, pasé, el primer día fui con ella a los bateas, donde, donde está la comunidad de, de caña de azúcar, y, y nos, 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 nos fuimos como, a mí, a mí, desde muchos años, es que ella es una persona muy abierta y espontánea, como, como usted dijo, y entonces fue una maravilla para mí. Yo creo que un documentalista no podría pedir más de, de un colaborante como, como Rosa. Fue hasta que ella colaboró hasta el punto que fue ella que nos indicó a qué personas, la historia de qué personas eran lo más importante. Y nos indicó a Teófilo. Fue ella que nos dijo, bueno, la historia de Teófilo es ejemplo de la gravidez de lo que se está aconteciendo. Y entonces conocimos a Teófilo a través de los Airis, abrió la puerta y ella, bueno, es una maravilla para mí. Bueno, es casi familia ahora. Y lo interesante, estaba hablando de espontaneidad. Nosotros al principio no teníamos ninguna idea que íbamos a entrar en una campaña electoral. Era esa cuestión, era de pasar tiempo con ella, a ver los papeles, con quién podía conseguir papeles o no, o qué tipo de éxito ella iba a tener para ella y su comunidad. Pero ella decidió poner su candidatura y fue algo de muy importante en la historia porque nos indica no solamente el reto que existe en términos del racismo que confronta a la comunidad, pero también de la corrupción y el problema que hay estatal, que viene hasta el fondo, que bueno, Puerto Rico sabe mucho de eso también. Y entonces nos dio una ventana a eso también, que son varios obstáculos a que tenemos que luchar. Oye, ya contestaste la otra pregunta que yo, porque yo quería saber si eso era, si ya estaba cuadrado lo del, lo del, lo del, lo de, y me encantó que haya sido orgánico, que funcionara, porque se sintió, se sintió orgánico, se sintió bien real. Y eso te aplaudo, obviamente. Una altiva pregunta, antes de dejarte ir, y esta, típicamente esta pregunta la hago para cerrar, porque me gusta crear un poquito más de contexto. ¿Qué tú esperas o qué tú quieres que la gente se lleven de este documental, de esta historia, de estos personajes de Rosa, de Telófilo? ¿Qué tú quieres que la gente se lleven de Haití? Específicamente, pues yo, yo, como dije al principio de la entrevista, hermanos míos, no lo voy a, no lo voy a negar, nunca lo podemos negar. ¿Qué tú quieres que se lleven la gente una vez que vean este documental en el, en el festival? Y en Pío, y en Donde Manco lo salga. Yo creo que para mí hay más o menos tres cosas que para mí quedan. En el trabajo y en la historia. Primero es que lo que se está pasando en Dominicana, esta voz ultranacionalista que tenemos a través del personaje de Gladys Félix, no es solamente una ventana a lo que está pasando, pero es también un, también un espejo a nuestras comunidades. Que lo que está pasando allá, está aconteciendo en nuestras comunidades. Y cómo podemos estar vigilante a eso y qué tipo de inspiración Rosa puede darnos en el trabajo que ella está haciendo que podemos nosotros también apoyar. Segundo, al nivel de Haití fue muy, hay algunas cosas, fue muy intencional de nuestra parte, que la historia de Teófilo, él es más un palenquero que un refugiado. Que para él, que para él, Haití es el palenque, Haití es la montaña de liberación. Él deja la discriminación para una liberación y para nosotros Haití queda como este símbolo de última resistencia a la supremacía blanca, al capitalismo racial y todo eso. Y que espero que a través de la voz de Rosa y de Teófilo podemos ver un Haití diferente. Tercero, la última cosa es esta cuestión de la historia. La historia queda con nosotros. Hay una parte de la película donde se habla de Moraime en 1937. Hubo una masacre racial, genocidiera, contra haitianos y dominicanos de piel oscura, que todavía no tenemos, no hemos, no hemos dado el tiempo necesario para reconocer ese masacre. Hubo casi miles de personas que murieron bajo la dictadura de Trujillo. Y entonces esa historia está, está dentro de la historia de Rosa, porque está en la espalda de Rosa. Que Rosa hace su trabajo a través de la inspiración y el sacrificio que ha hecho la gente antes de ella. Y que espero que da el interés a la gente de conocer más también lo que está pasando, pero también nuestra historia. Michelle Ague, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, muchas felicidades por el documental muy insightful y a la misma vez muy necesario. Yo creo que quiero catálogo de esa manera, muy detallado, pero a la misma vez muy necesario. Hace falta más como esto para que estos lugares como Haití, que se queden en el olvido constantemente, tengan su espacio y la gente se acuerde que están ahí. Que no simplemente están ahí cuando se necesitan, están ahí constantemente. Yo estoy loco por ir a Haití, hay lugares hermosos en Haití que estoy loco por visitar. Así que en algún momento tendría que ir para allá. Y yo voy mucho a la película monicana a correr eventos por allá, hay festivales y me invitan a diferentes cosas de películas. A mí esa es mi segunda casa ya, mi película monicana, pero Haití tengo que ir, tengo que hacer la diligencia. Y eso fue yo creo que lo más que me encantó el documental, poder tener esa pizca de entrada a lo que está pasando, que yo estoy claro de eso, pero de lo que está pasando y poder aprender un poquito más y crear un poquito más de conciencia. Así que, Michelle, nuevamente gracias por tu tiempo. Oh, muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias.